Hola, buenas secretas de muerte y bienvenidos a un nuevo episodio de Legends of Fear Vamos a continuar la campaña Y no nos tiene que quedar mucho Así que vamos a ver que es lo que nos queda Nada por aquí, papelito por acá Este lugar parece familiar como si hubiera estado aquí antes Y aún así no puedo encontrar mi camino Tiene que haber un camino Ok, ok Ahí está todo bajo el agua porque nos esperamos Imagino que es el final malo Dulces dones a mi dulce amiga No me ha dado tiempo para leerlo, me he llevado a un sustante Amargos para los amargos Amargos para los amargos No sé qué está pasando Oh, monstruo, venga ya Estas son las peores secciones del juego Con diferencia Con toda su confusión y confusión Es un monumento a tu maldición Un muerto de tu indecisión Un muerto de tu maldición Un muerto de lo que... Ruido y pitidos Esto es el principio del juego Recordáis que me subí a este ascensor y era en plan Estoy solamente explorando No sé si es por aquí No sé si es por aquí Con lo visto es por aquí Vamos a tener que entrar agachados aquí Vale, no hay problema Que me maten No sé si es por donde es Ah, vale, que estaba apalancado Es un ascensor lateral Estoy casi seguro de que es el final malo O por lo menos eso me está dando a entender Oh, vale, estamos aquí El cuerpo de tu maldición Puede ser repelido Pero algunas muestras van más profundo Mucho profundo Para eso ya no tenemos que hablar en Mosse Después de todo Y no sé ¿Qué debemos de hacer ahora? ¿Volver al ascensor? ¿Tal vez? ¿Me deja volver a bajar la palanca? Sí Ah, vale, pues ya está Oh, tendría que haberle dicho hola En el primer episodio intenté decir hola Hasta luego, caballero Es de bastante mala educación quedarse mirando Pero, vale, tú mismo Cero modales, tío, esto es malignés Cero modales ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no me acuerdo Es tan difícil recordar Siento que me escapo Siento que me escapo Sí que desaparezco Y esa cosa sigue creciendo No deja de... Ups No deja... No me deja irme Me voy a quemar los piesesillos Nah, puedo andar sobre fuego Perfectamente A ver, chicos Por favor, dejen pasar Os estáis saltando a las armas sanitarias No se puede hacer un grupo más de seis Ni con un metro de distancia Pobre little Jimmy Pobre, weak, pathetic little Jimmy Siempre el víctima Siempre el víctima Siempre el víctima Y el veneno Se traje en el baño No se puede hacer un poco más de seis No se puede hacer un poco más de seis Así es No deberíamos vivir este tiempo Casi es un tiempo muy largo A veces A veces Es mejor no ser Para Desargar completamente Exactamente. No hay lugar para mí aquí. Oh, no. Quien sea que sea. Espero que estés muy inteligente esta vez. No creo que puedo. No puedo. Tú, tú no puedes ayudarme. No puedo. No puedo. Esto fue mi trabajo final. Para reclamar lo que había perdido. Para dejar el fuego desplazado. Para reivindicar la verdadera flame. Pero ahora, la luz. Está casi desaparecido. Está perdida. No puedo. Solo como tú. Que bien. Muchas gracias por los ánimos. No hay susto esta vez. Parece que ya no. Esto está abierto. Está cerrado. Está abierto. Una vida que nunca era tuya. Un sueño que no tenías derecho de sueñar. Muy miedo de ser tú mismo. Muy malo de ser nadie. Nadie que viera. Oh, mierda. Es de Shining otra vez. El resplandor. Ya estamos con el tema del monstruo Odio estas secciones Son una mierda Ah, me mata Habría sido mejor que no hicieran estas secciones Son un asco Acto quinto para siempre Se llama Esto fue mi trabajo final Para reclamar lo que había perdido Para dejar el fuego estrenado Para reivindicar la verdadera flame Pero ahora la luz Está casi desaparecido Está perdido Sin esperanza Just como tú Una vida que nunca fue tuya Muebles que no tenías el derecho de sueñar Tienes miedo de ser tú 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 Vale, ahora nos acercamos Y hay que darse la vuelta rápidamente Imagino Estas partes son una mierda Estas partes son una mierda Parece que tengo que volver a pasar por todos los escenarios en los que yo ya estaba Pero esta vez con todo hundido Oh, las manos otra vez Esta vez huyen de mí Tienes miedo de ser tú Tienes miedo de ser tú El tío disparando Tío, déjalo ya, hombre, pobrecillo Una masacre Te ha disparado ya siete veces al tío en la espalda Odio estos círculos tan grandes No puedo hacerlos No tengo suficiente mesa El cofre del tesoro El cofre del tesoro No puedo vivir en el tiempo No podemos vivir nada más. Solo puede ser. Al final o algo. Vale, el juego ha quedado guardado. El barco. Nuevos audios. El timón. No hay timón. Ni pumba. Otra vez el monstruo. Vale, parece que no. Aquí está el timón. ¡Wiii! Holy shit Estos están saltando a la normativa De una manera Todos pegados Unos con los otros Esto es un centro de COVID Oh, en serio Odio cuando los juegos se disparan de esta manera En el pie Oh, te vamos a poner el bicho en la cara Más te va a ir corriendo Venga, por nada Me haré toda esta sección corriendo Y no disfrutaré de las partes que habéis hecho Que son más creativas ¿Estáis contentos así? Oh, tengo que correr Si quieres un consejo chicos Poneros el juego en el otro modo En el que los monstruos no están ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces he intentado Poner los pedidos En el mismo lugar Solo para ver Llegarlos Llegarlos Aunque parezca que es una tontería Te arruina la experiencia Las persecuciones del modo En el que están hechas en este juego No saben llevarlas Se ha convertido en agua Qué chulo Me encantan las físicas de aguas De este juego Ya lo he dicho muchas veces Pero es así Son tremendas Se lo han currado muchísimo Pues es lo que os digo En Outlast Saben llevar Las reparaciones de los monstruos Y las persecuciones Aquí no aquí Simplemente te pones la cara O si te toca Si esta muerte Tendrás que hacer La pase otra vez Eso no está bien Por fin entiendo La forma de salir Está aquí En mí Tú ¿Quién eres tú? Trastornos de personalidad Todo el mundo Todo el mundo Antes que se vuelve a ash ¿Cómo puedes saber? De todas las horas que se ha perdido De todas las dolorosas De todas las que se ha llevado Para traer a ti aquí ¿Puedes decirme cuántas veces De un hombre Más Antes que se pueda vivir ¿Cuántas veces? Después de que se ha ido Esto es lo que sucede Cuando falles Yusas Aprendas De todas las manos ¿Qué? ¿Un cuadro a medio pintar? No sé No me parece tan malo ¿Está bien? Mira a esto. La torta. La fuerza. Solo... La fuerza. La fuerza. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Depende del momento. El ruido que nunca habla. ¿Has encontrado el ruido? El mundo no sabrá. No se puede. El ruido que no se puede. Esa es la manera de recordar... Si, no. Y no. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está bien? ¿Quién está en la cara? Sala de grabación, aquí va a estar el final. Hesitamos, buscamos un mejor camino. Nada es fácil. Estas son las elecciones, creo. Estas son las elecciones para luchar contra todas las odds. En el final, no hay derecho a volver. Solo hay... ¡James! ¡Lily! James, escucha a mí. Tienes que ir. No, no voy a dejar. Tendré un camino para hacerte ti. Sé que lo haré. Estás fuerte, más fuerte que lo sabes. Nos vamos juntos. No importa cuánto tiempo dura, te encontraré. Te... No sé si eso ha sido el final. Vale, no. Parece que podemos continuar un poco más. Vamos, tiene pinta que he elegido el final malo porque ahí han salido todas mis elecciones. Disparar al muñeco, quitarle la carne al... Al perrete. Lo último no sé qué ha sido. ¿Ahorcar a alguien? No sé, ahorcado a varios. Así que es probable. Esto es un vídeo chido, no soy yo. Es un vídeo chido. O. Es un vídeo chido. Y a tal vez estamos. Aquí estamos. Es un vídeo chido, muchas veces. Vamos a hablar del día. ¿Cómo estás? No sé quién eres. Un artista, un artista, un artista, una criatura, en una prisión, de su propia creación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si quieres. Gracias. ¡Va a la vuelta! ¡Va a la vuelta! ¡Va a la vuelta! No puedes tenerlo. Porque no estás listo. Porque no lo has conseguido. No lo has conseguido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy a esperar. ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? ¡Adiós! 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 Pero vamos, no tengo ni idea de lo que... ¡Ok! ¡Vale! ¡Imagino que eso es un final! Vale, parece que podemos pasar los créditos rápido. Igualmente voy a hablar al respecto. El juego. Al igual que el 1, es muy creativo. Pero ha perdido la orientación que tomaba el 1 en cuestión de terror. Las partes del 1 que daban miedo, daban mucho miedo. O estaban muy bien elaboradas. Mientras que en este juego, no han tirado de la persecución y cosas así. A ver, un segundo. Se ha desbloqueado la opción nueva partida. Ahora podrás escoger el acto de que quieras volver a jugar desde la cabina de proyección. Cambiar tus decisiones y reconstruir tu personaje. Encontrar nuevos elementos de la historia y recopilar aquellos que no encontraste. Desbloquear todos los logros. Descubrir secretos sobrenaturales por el barco. Ok, pues ya está. Eso ha sido Layers of Fear 2. Como iba diciendo durante los créditos. No han sabido llevar tan bien como el 1. Por lo visto este va a ser el Halloween de las secuelas no tan buenas como su primera parte. Porque tanto en Remodered como en Layers of Fear nos ha pasado. Aún así el juego gráficamente sigue siendo una bomba. Al igual que el 1. La jugabilidad es lo mismo que el 1. Y... Solo ese pequeño punto negativo en el que en lugar de ser creativos. Han tomado por la opción fácil y decir. Eh, un monstruo que te persigue de vez en cuando. Si te toca es insta muerte. Uh, que terrorífico. Encima con secciones muy programadas. No me malinterpretéis. Es un corre pasillos. Las secciones tienen que estar programadas. Por eso es por lo que creo que no funciona tan bien el tema del monstruo persiguiéndote. Como los sustos bien elaborados y creativos que había en el primero. Ha habido algunos jumpscares aquí que no han funcionado en absoluto. Muchas veces muy de seguido. Y cosas así. Lo cual me lleva a darle una clasificación. Y si, en este juego vamos a clasificarlo. En su vídeo. Que ya tocaba. De... Le vamos a dar un 5 pelado. Creo que si el primero era un 7 o un 8. Este sería un 5 peladete. Porque la historia es todo bien. Te mantienes entretenido durante todo el juego. Siguen siendo muy creativos. Si solo hubiera que votar la creatividad. Sería, como he dicho antes, un 11 sobre 10. Pero... En tema de terror. Le daremos un 5. Es un juego que te puede dar algún susto. Pero es muy normalito en comparación. Sobre todo si lo comparas con sus antecesores. Hacedme saber cual es vuestra puntuación en la sección de comentarios. Muchas gracias a todos por seguir la saga hasta el final. No se si me dará para toda la semana. Si no es así, algo subiremos entre medias. Y recordad que la última semana de este mes. Serán todos juegos sueltos de terror. Cortitos. Un vídeo cada día. Muchas gracias a todos, como digo, por apoyar el canal. Y hasta la próxima serie de la muerte. Adiós.